Aquí me voy a ir, me voy a ir comentando desde mi habitación, bienvenidos al nuevo vídeo de Rainbow Six y vamos a abrir alfapux Para variar 75 alfapacks del señor Edgar, que me contactó hace dos semanitas más o menos Así que nada, vamos a darle caña, que por cierto me dijo que le mandase un saludito a su amigo Armando García Así que, un saludito para Armando y también me dijo que me gastase la fama en más alfapacks Así que bueno, por ahí tenemos el primer épico, sin más, de la colección antigua, ya sabéis Vale, y vamos a darle cañita, a ver qué tal, a ver qué nos toca, a ver si tenemos suerte Ok, y esto empieza a coger forma, que además ya sabéis que hay un montón de alfapacks nuevos, que hay un montón de cositas nuevas que han metido Y se van tocando épicos, más que mejor Uy, primer, no, tío, no El primer hielo negro y es duplicado, no El hielo negro es súper rápido Oye, este está guay, para ser común, está molongo Ese arma que será únicamente solo para Capkan dentro de Ponko Porque ya sabéis que van a meter el reward de Tachanka Que yo creo que queda poquito Y además de meter el reward de Tachanka Le van a poner una mirilla, creo que nueva Una mirilla especial, únicamente a Tachanka Pero bueno, ya lo iremos viendo Casco espartano para Castle, está muy guapo Además Castle tiene, bueno, tiene skins bastante chulas Pero todas las que tiene molan un montón Y esa es una de ellas, vaya Obviamente, si todas molan, excepción de Pues eso, el típico camuflaje en el casco común y tal Bueno, guapo Hola, K para la Ivana Ivana que también tiene unas skins preciosas A ver si le sale algo de lo nuevo Que está bastante, bastante guay Es algo que son en plan Mira, a ver si toca, espera Y lo vemos Uy, hola, hola Mola un montón esta skin del Vigil La única pega es que se ven muchísimas Estas skins son súper llamativas Pero mola mucho, la verdad Para jugar algunos puntos, que hay zonas amarillas Está guay Y lo que os decía, que hay Algunas skins de Castle y tal Que le pintan el casco y ya está Esas no, obviamente Mamá, grana Este, este no sabía que tocase Está súper bonito, eh Para la MP5 Una pena que Doc, Rook y Oryx Bueno, Oryx no Pero Doc y Rook hayan quedado tan en segundo plano De hecho, yo últimamente casi los uso más con la P90 Que con la MP5 Pero bueno, no pasa nada Vale, Red Crow para Frost A ver que sale por aquí Más común es Kamehameha Nunca, nunca supe como se decía Y vamos a seguir Siguiendo Vamos a seguir dándole caña Que me quedo ahí trapao Y nada, os recuerdo Como siempre, estaremos en directo esta noche, ¿vale? Que estos días estamos un montón en directo por las noches Jugando Rainbow Six Por las tardes a veces jugamos pues otro tipo de juegos Están jugando Witcher, Among Us Puedes jugar conmigo a la Among Us Que hago siempre salas con subs Bueno, ya sabéis que siempre estoy jugando con subs Y pasándolo Bien Los desafíos Las cartas Los enfados Bueno Las risas Y el humor negro Vamos para allá Nada, de momento todo común es, eh Un Lucky Un Lucky Eso está bonito, eh Para ser común A ver Qué desgraciado soy O sea Es que me toca duplicado Los hielos negros Y me tocan duplicados Las skins básicas también De épicas Estas Las skins normales Épicas Vamos a la leche Vamos para allá Vale, las de Blood Orchid Vamos Bueno Qué gracioso Abrigado para el back Está guay No lo había visto nunca Esa skin Va al juego Con la chaqueta esa roja Que le puedes poner al back Oh Trinchera para Thatcher De los cartas más bonitos Que hay en todos los juegos Sin lugar a dudas Y no había visto nunca De chaquetilla para back O sea que es muy interesante Vale, por aquí nada Vamos a ver por aquí Vale Lupus Para la IQ Vale, nada Nada Madre mía Un look y todo De momento Es que también hay veces Que sale algún común Que está bonito Pero es que nada Nada No sale un cupcake No sé por qué se le llama Cupcakes La palabra magdalena Para que existe Es que no lo entiendo Bueno, no es lo mismo Una magdalena con cupcake Una magdalena con cositas Ya está Pizarrón Para la Ivana Todas skins Que sean de color negro Para la luz uniforme Estas que son así Claritas y tal Siempre vienen bien Pero últimamente Sí que es verdad Que es mejor lo marrón Lo marrón suele ser lo mejor Porque es lo que Lo que más suele camuflar Más teniendo en cuenta Que como ya no salen Mapas nuevos Que son todo reworks Al final dentro De todos los que tenemos Lo mejor Es lo marrón La verdad es que una lástima Moraría un montón Que saques en mapas nuevos O algo Bueno, lo que estaría guay Es que quitesen Lo del baneo de mapas Porque yo no he jugado chalet En plan ha salido chalet Como mapa nuevo Y os lo juro Que lo he jugado dos veces En toda la season Dos veces He jugado chalet Dos veces Es que es lamentable O sea, sacas un mapa nuevo Y no se puede jugar Porque siempre está baneado No sé, cero sentido Pero bueno Vale, pegatinas Para la 4-17 Que ahora es un bastante Buen pick Con la mirilla nueva Que tiene El pijama de Blackbird A ver por aquí Vamos a ver si me da suerte Por ahí dicen Que las patas de conejo Dan suerte No sé A mí no se me ocurriría Coger una pata de conejo Voy a ponerme la de colgante Pero bueno Ahí a cada uno Con sus cosas Vale, sin temor Para la SMG Esa que no usa nadie Pero ahí está Vamos por aquí Busque centro europeo Para dock Lo toco al de montaña Ahora el de dock Madre mía Tú No sé En plan están saliendo épicos Están saliendo cositas Pero cierto es que Está el guay El de back El de ivana El de thatcher Pero quiero algo más Quiero un hielo negro Son 70 y pico alfapacks Lo que nos ha dejado el suscriptor Y bueno Nos ha dicho que nos gastemos la fama Lo pone aquí Sí, que gastemos la fama O sea que Que podemos gastarnos Aún la pasta un poquito A ver si nos toca Algún alfapack Tiene 22.000 de chapas Tiene season pass O sea que normal Que quiera que gastemos la fama Porque no No necesita el dinero Para nada Onda Ambulante Pero por qué Las skins del Jackal y la mira Son bomberos Ambulancia y policía Me parece súper cutre Vale Y chaquetilla Para que no pasen frío En invierno El proyecto platino 3 Nuestro compañero Y que os voy a decir así Creo que ha dicho Ubisoft Bueno no Lo ha dicho Pero se ha filtrado Que no va a haber Más season pass O sea que el año que viene No hay season pass Que los personajes Vendrán incluidos En el battle pass Interesante Uhhh Ahí ya lo tiene Pues ese casco de Rook Es súper épico Mejor dicho Pues eso Han dicho que A lo mejor van a meter Los personajes en el battle pass Y que van a quitar El season pass Porque sí que es verdad Que actualmente No tiene sentido Comprar un season pass Porque tienes acceso A un agente En lugar de a dos Vale ahí Grabada para el SMG Tienes acceso anticipado A un agente Que es como Vale 25.000 25.000 lo 25.000 lo consigues A poco que juegues Vale O sea mira Yo Este chico ya tenía Casi la pasta Y ahora en cuanto Cómo salte un par Un par de fact Un par de partidas Tienes la pasta Para comprar al agente Si los agentes Costasen 50.000 Aún igual merece la pena Pero es eso El season pass No te incluye El battle pass Es que no te da Casi nada actualmente Y no hay nuevos mapas Tampoco tiene nada Entonces Al final yo creo Que lo van a quitar Porque no No tiene sentido Que haya un battle Un season pass De hecho este año Porque los que lo hayamos Comprado este año Me incluyo Es un poco Tío plan Nos habéis quitado agentes Yo pensé que iban a salir 8 agentes Y salen menos Preciosa Esa skin de Preciosa esa skin De De Ela Para acabar Y por aquí Nos decía que nos gastas Somos la pasta Así que vamos a comprar Carga 6 bolsas más Esta Y vamos a abrirlas Y ya lo que sobre Se lo dejo Porque tampoco es plan De gastarla Absolutamente Todo Aunque no creo Que vaya a sobrar mucho Vale Otra cabecita para Jin Joder madre mía La de cosas Que le acaban de tocar Exagerado Pía láctea para frost Que está repetido O sea le acabo de engorosar El inventario Moraría un montón Tener un inventario En el juego Bueno Morarían tantas cosas Vale Picados Venga dame un épico Un épico Un legendario En este pack Que sea repetido Por lo menos que toque En la probabilidad Con la misma suerte Que Fran en los directos Madre mía Nada Vamos Con el siguiente pack Pasamos ahora con la cuenta Del señor Kit Vale Creo que también se llama Adrian Y nada Vamos a ver Que tal Me deja por aquí 100 alfapacks Prácticamente Uno del mute protocol Que no sé si querrá Abrir Yo creo que sí Porque no me ha dicho Nada Así que nada Vamos a ver Que es lo que sale Por aquí en mute protocol A ver si tiene suerte Y esta skin No Vamos a ver Una cabeza La cabeza de Jackal Lo siento bro Porque yo creo Que es la cabeza Más fea De toda la colección Pero bueno Ahí está La cabeza de Jackal Al final No deja de ser una skin Legendaria Que podemos tener Y nada Vamos a ir dándole caña Son 100 alfapacks En Playstation Nuestro compañero Madre mía La de chapas Que tiene Ahora que lo veo La tira Madre Empezamos bien Vale La de Lesion Voy a ir anotándole Porque me ha dicho Que por favor Que le anotase Las skins Que le tocan Así que voy a ir anotándosela Si nos importa Mientras abrimos Estas cabezas Estas cabezas Perdón Estos alfapacks Vale De momento Le voy a anotar La cabeza del Jackal Y la legendaria De Lesion Ok Vale Empezamos Con mucho común Deben de tener también O sea Deben de tener por aquí también Los alfapacks Del Battle Pass Que no sé si lo tendrá comprado Pero bueno A poco que lo tengas comprado Pues un montón de alfapacks Que también Son bastante potentes Vale Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De momento No había visto Ese Blue Torquid De Tachanka Y yo creo Vamos a abrir Otra cuenta más Después de esta Yo creo que con eso Ya tendremos Más que suficientes alfapacks Vistos Oye por favor Playstation Bonita Abre los alfapacks Más rápido Vale Vamos allá A ver si empieza a comentarse A ver si empieza a coger A qué color Y lo dicho Tiene Tiene 195 mil O sea Exagerado La de chapas Que tiene Madre mía Tú vamos Vamos a tardar un minuto Por alfapack Mamma mía Meme mía Meme mía Vale Guerra fría Camuflaje universal Final Seguimos Ahora ya parece que va Un poco mejor Me está saliendo Por ahí unas cosas Perdonad Ahí ya Madre mía Que no los había visto Lo tengo activado De los directos Por favor No hay que hacer Como puedo abrir Tan lento La play De los alfapacks Yo es que de verdad Siempre alucino Con lo lento Que va la play Vale vamos Guerra fría De Vietnam Venga va Ritmo Hija Vamos Vamos Vale puño americano Amuleto Seguimos La bala del 5.56 De un silasalto Si no me falla Mi conocimiento Armamentístico Que es de nulo a nulo Bueno Un poco es de nulo a nulo Al jugar tanto shooter Acabas aprendiendo algo Futil Si Oh que guapo Mantelete para Rook Para Montagne Futil Lo que se aprende Si Ya ves tú Para que quiero yo saber Que la munición del 5.56 Es de Rift O sea ni que me lo fuesen a preguntar El día de mañana Pero bueno yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Vamos para allá No siempre está el dicho Yo es lo que decía Cuando estaba estudiando Chicos Anotaroslo Si os dan mal los estudios Siempre podéis decir Que yo no soy tonto Que es lo que decía yo Yo no soy tonto Lo que pasa es que estoy repleto De información inútil Eso es lo que me pasaba a mi Me sabía De memoria A los 4 fantásticos O a la liga de la justicia Pero no me sabía La fotosíntesis Soy tonto No porque sé cosas Lo que pasa es que son inútiles Vale continuamos Venga un poquito de alfapack decente Dame ¿no? Seguimos por aquí Comunes Ad duty Deberían Nos parece que deberían No ajustar El porcentaje De alfapacks Porque si que verá que bueno Me golpe le dao Y si que es verdad que bueno Que al final Pues tocan Tocan alfapacks Épicos Tocan alfapacks legendarios No tocan muchos Pero bueno Van tocando Hola que bonita ¿no? Mola Más para la buena Uy que chula Esa la quiero yo Mola un montón ¿eh? Eso que tocan al final Bueno se lo voy a apuntar Que luego se me olvida Algo le he dado Algo le he dado Algo le he dado Algo le he dado Que no era A ver Por favor Por favor Mira tú Es que Yo no sé si Bueno Vamos para allá Lo que os decía Que yo no cambiaría El porcentaje Porque al final Pues bueno La idea de los alfapacks Es que sean medio exclusivos ¿no? Que si te toca algo épico O algo legendario Pues que sea épico Y legendario ¿no? Que sea complicado que toque Pero si que cambiaría igual La probabilidad De que te toque alfapack Creo que es bastante baja Por lo menos La gente que compre el season pass Debería tener O más porcentaje Si que es verdad que te dan Un poco más Pero algo más Oye 4% en 4% O algo así No sé Al final el contenido El juego Tiene Tiene un montón Lo voy a anotar Esta también Lo he dicho Al final El El juego Tiene un montón De contenido Todas las seasons Meten alfapacks nuevos Siempre hay algo Entonces que menos También diré que Bueno que al final Que se vayan desbloqueando De una forma un poco más rápida ¿no? Porque si que es verdad Que te toque esto Pues Estar esperando No sé Que 4 partidas A lo mejor hay que jugar Para que te toque eso 5 o 6 Depende de tu suerte No sé Deberían cambiar Un poco La probabilidad De que te toque alfapack Cometer desafíos semanales Que te den un alfapack Eso también estaría guay Igual que te dan créditos Que te den un alfapack Uh Leal de acción de ELA Lo voy a anotar por aquí Cuidado que si viene otra Vale Venga Venga Voy a romper el mando Vale Seguimos por aquí anotando De momento De momento Esas son normalitas Ojo Hielo negro Ay Oleosa Oleosa Vale Seguimos Se lo voy a anotar Me ha dicho que se lo Por favor que se lo anotase todo Así que mal Otro G36 Lo anoto Vale Para la Jhin No tiene nadie más Solo Jhin tiene esa arma Uh Ay Duplicado Uh Mala suerte Mala suerte Esa cabeza de pitch Mola un montón Vale Puño a medir Esta no se lo voy a anotar Porque me parece un poco tontería Anotarle un puño americano De amuleto O no sé Además no viene mal Porque justo Mira Este alfapack Este pack opening Chicos Que estoy grabando No nos vamos a engañar Lo estoy grabando A día 5 Y creo que lo voy a publicar Dentro de una semana O sea que Tela eh Va Va Está bastante lejos La fecha de publicación Así que no viene mal En plan Mandar un poco una previa A la gente que le haya abierto Los alfapacks De lo que les ha tocado Porque va a tardar bastante Vale Es el casco ispartano Se lo vamos a anotar Venga va A verte Va súper lento eh De verdad Es que además No lo entiendo Bueno si lo entiendo Porque la play tiene menos potencia Que la xbox Y que un ordenador Obviamente De ahí a que tarde tanto En abrir los alfapacks No se me sorprende Siempre que lo hago Como que no se La xbox era la peor consola Cuando salió Y ahora resulta que es mejor Vamos a ver la play 5 Y la xbox Series x1000 Que de momento Tiene mejor pinta de nuevo La xbox Vale Casco para Monty A ver que le toca por aquí Ah que guay Como mola Como mola Como mola Como mola Como mola Esa skin La de piña colada Yo la quiero desde hace mucho tiempo Me parece una skin Súper bonita Súper vieja también Vale Es una skin que lleva en el juego Yo que sé Yo creo que antes de que subiese vídeo Podías tener esa skin De hecho la podías comprar Me acuerdo y tal No sé si ahora se podrá comprar Y la verdad es que es súper bonita La verdad es que se podrá comprar Pero mola más que te toque No pasa A mi me pasa En plan que hay skins Que se pueden comprar Pero es como bueno Si me toca Tiene más valor Mola más Aparte que lo que se compra Yo prefiero comprarme bundles Por ejemplo hay uno de caid Que me quiero comprar Que va con gorra y tal Está bien chulo Para cuando juego caid a veces Que no suelen ser muchas las veces Porque yo no juego mucho bandit Ni mucho caid Pero bueno Me gusta más mute Pero bueno En los directos ya lo sabes Perfectamente Que suelo jugar yo más Y que suelo jugar yo menos Al final sí que tengo Un repertorio de mains Aunque Como bien sabéis Juego lo que sea Lo que necesite el punto Yo lo juego Llavero de IQ ¿Quién quiere un llavero de IQ? Pero Nos toca Vamos por aquí Vale épico Let's go Vale El giro veneciano Vamos a anotárselo Esa la había tocado antes Vale otro Chibi de lesión Oye está bonito Pero No deja de ser un chibi Pero los chibis No deberían Los chibis deberían ser Todos comunes De verdad Otro chibi El cerdo de la suerte Vale la cabeza de natación De Twitch Porque eso es el gorro De ir a la piscina De los domingos Bueno los domingos no Porque la piscina está cerrada De los sábados Vale en fila A ver que le toca por aquí Otro azulito Vale la escopeta Plus Ultra Para los Españoles Para Amaru Para la peruana también Vale cabeza para Ash Ok Por aquí La MP7 de Bandit Y de Zero Ahora también Que no se me olvide Pero claro Yo es que con Zero Uso el fusil Aunque no debe de ir mal La MP7 Lo que pasa es que la MP7 A mi es un arma que Eh Sabéis Eh 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 Es buena Pero Sabéis No sé a mi no me mola En consola molaba mucho En PC Es que es muy buena Pero a mi no me Zero yo que sé Pero el fusil O cualquier otra cosa Pero bueno No 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 niego que sea buena Es buena Eh Vale Ahora parece que ya he cogido Un poquito más de ritmo Esto para abrir el FAPAC Ya que la play necesitaba Calentarse Calentar motores Eh Cuanto profesional seguido Le está tocando Si Pues le tocan solo profesionales Oye No se va a quejar Mira Ay Duplicado El escudo de bridge No ha dejado ni girar Eh Bugeado esto Eh Tengo que bugear Cuanto No sé que toquen tantos Profesionales seguidos Luego No Le ha dado un yuyo al juego Eh No puede ser No toque No sé Muy raro Vale Cabeza de eco Muy raro eso que ha pasado Yo creo que se le ha ido Uy Uy Yo creo que se ha bugueado Que no tocan Comunes Uy Esa de zocia está bonita También Vale ya Común Eh Yo creo que ha habido un rato Ahí que se Que se le ha ido la olla Y al juego Porque no es normal Guapa esta esta No No es normal Eh Lo que ha pasado Lo que ha pasado ¿Perdad? Madura metalúrgica Que guapo Que guapa esa skin Que guapa Esa skin Tío No la había visto Nunca Esa de frost Nunca 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 Estas cosas Y esta cabezada Ivana Que guapa En plan En plan Ninja Voy a apuntárselo Porque estoy un poco Flipando Y ahora No Este chico le está tocando En plan ¿Cuál te pones de las dos? Es que las dos están guapísimas Eh Joder Lo guapo lo que le está tocando Eh Está bien un mazo de suerte Ahora Ah no Queda uno Porque me ha hecho Bueno no se porque me ha hecho eso Vale Not bad Not bad Vamos con la siguiente cuenta Y última cuenta Del señor Cabo Ok Nos manda esta cuenta desde México Con 151 alfapacks 5 del evento de mute protocol Y vamos a ver Que le sale a nuestro compañero Son muchísimos alfapacks Los que tiene Y nada Empezamos con la cabeza Bueno La de mute No está mal Dentro de lo que cabe A ver que más tenemos Otra cabeza Le va a salir Bueno Cabeza de Yakal Y ojo ojo Que se viene el camuflaje universal Uf Vale Camuflaje de Vigil Está muy chulo Ese lo tengo yo también en PC Y la verdad es que le queda super guay Al Vigil Y más con todo lo que tiene El pase de batalla nuevo Vale Un uniforme de Jhin Que no está mal tampoco Del evento Y por último La skin Ya vamos a empezar a decir Para Como bien he dicho Capkan Porque la verdad Es que Tachanka Va a perder ese arma Vale Tuplicado legendario Un Luki de momento Pero ojo Empieza con dos legendarios Empezamos fuertes Oh Verdoso y gris Para la mejor escopeta del juego Y quien diga lo contrario Que la pruebe Con empuñadura Mira láser Y jugando de cadera Vais a ver Que esa escopeta Es la mejor de todo el juego Con diferencia Vale De momento comunes Vamos a continuar ¿Qué tal? Si me he quitado la cinta del pelo Si me he quitado la cinta del pelo ¿Por qué? Porque estoy grabando esto En momentos diferentes Vale Continuamos Oye Ese no está mal Nuestro compañero por cierto Tiene 48.000 chapas Es ordos Y Es nivel 170 O sea que tampoco Debería tener muchas skins Por así decirlo Para En plan para Bueno para los personajes Con el nivel 170 Hombre Has tenido que abrir bastantes Alpha packs en general Pero no tienes por qué Tener muchas cosas Vale La cabecita de Thatcher Le están tocando mucha gente Me encanta eh Esa cabeza de verdad Que es preciosa Es genial Para el Thatcher Le pones además El uniforme este verdoso Que tiene Y queda en plan Como combatiente Trinchera Absoluto Vámonos Otra MP5 Granat O algo así No ponía Oganat No sé Como se llama Vale La cabeza de Frost Que es vieja Pero no sabía Que tocase los alpha packs Lo han debido de meter Porque nunca la he visto Y mira que hemos abierto Alpha packs Y bueno Hay una web por ahí Que creo que actualiza En plan Que te dice Que hay En los alpha packs Que te puede tocar Que no te puede tocar Y las probabilidades De que te toque cada cosa Pero no me acuerdo Como se llamaba Oye Este uniforme está guapo ¿No? Como la mazo Pero de hecho No me acuerdo Como se llama Oye A ver si hacen Que a Libby Y sus hologramas Sean iguales Que los de Yana No entiendo Por qué A Yana sí Y a Libby no Algo que no comprendo La cabeza alpina De De smoke With smoke De mute Es de Las cabezas también Más chulas Que tiene este personaje Porque los Sash En general Ya sabéis Que tienen skins Guapísimos ¿Vale? Caputquizer Para Para cero Y también para bandit Yerito negro Por aquí Por la pistola de los Sash De lujo Una pena Que la pistola de los Sash Solo la use Thatcher Porque el resto Usan la SMG Por lo general Pero bueno No deja de ser Un yerito negro Para la secundaria De Thatcher ¿No? Así que Perfecto Wow Esto está Mola muchísimo Me están dando ganas De comprar brafapacks En mi cuenta De verdad os lo digo Vale Confusión a 20 yadas De la De la ELA Épica White noise Para Para este señor Para Glass Vamos a continuar Por aquí Rook White noise También Madre mía White noise Esa temporada Tiempo Es aquello Uh Hielo negro Para Knock Let's go Dos hielos negros Ya eh Para la SMG Que antiguamente No era para nada Pero bueno Ahora como la tiene Knock De verdad que se hará Algún día jugaré smoke Con ese arma Algún día de verdad Algún día me haréis jugar Ese arma en defensa Lo sé Lo sé Lo sé Sé que lo haréis Y hoy ya haré Porque la escopeta de smoke Es la leche Pero bueno Lo Lo tendré que asumir Vale Continuamos Coraje Sahariano Para Montagne Muchas cositas Para Montagne Oh Ese es precioso Ese camuflaje Hay uno que mola más ¿Vale? Porque ese es para Goyo Y tal Hay uno que es como de dragón ¿No? Como si fuesen dragones En la pistola Ese también mola mucho Pero bueno Not bad Vale Continuamos Jagger Luna de invierno Let's go Cabeza Skull rain Para termite Como ya sola Uniforme Uniforme Camuflaje Multitudinario Madre mía Tengo el cerebro apagado Como se nota Que acabo de comer Es un camuflaje universal O sea Que de lujo Vale Automatización de escala Yo creo que ese En plan Yo creo que en todos Los pack openings Que hemos hecho Hasta la fecha Ha salido Es como El uniforme que sale En todos los pack openings I don't know why Pero ahí está A rayas Voy a hacer un chiste Un poco bruto Que igual me desmonetizan Vale Lujoso Para las famas Es bastante bonito No pega un cagao Con Twitch Pero bueno Es bonito Seta Para que juegues En una esquina Con el arma de IQ Que nadie usa ya Antes Antes hubiese llorado De alegría con eso Pero es que ahora Como la han quitado La AKO No mola tanto Pero bueno No deja de ser Un hielo negro Para el MP5 Que es un arma Que si juegas Con cualquiera Del GIGN Perdón O con Oryx Pasebar Bueno Puedes jugar Oryx Spas Puedes jugar A Dock y a Rook Con P90 Pero generalmente Serás jugada Con la MP5 Así que Ahí está Vale El trenzado Precioso Para cada ira Más bonito Casi El propio Elite Vale Por aquí Pistolita Y let's go Nada más comunes Más comunes Bueno Están tocando Bastantes cosas guays En plan Parece que cada 10 Alpha Packs Algo épico O legendario Le sale Así que No hay que No hay nada No es como mi compañero El de antes Tenía ahí Profesionales infinitos Vale Skin marrón Para todas las armas Todos los universales Siempre son bien recibidos Porque además Aunque no te los pongan O sea Aunque no te los pongas Cuando le vas a equipar Camuflajes Pues sale ahí El color Y ocupa Es como mira Tengo muchos camuflajes Aunque luego no lo uses Pero lo tienes El buen Diógenes En Rainbow Six Yo lo padezco Bastante fuerte Y eso que he perdido cuentas Si tuviesen todas las cuentas Que he tenido Fusionadas Yo creo que tendría Todas las skins del juego De verdad Para militar Para militar para termite Es precioso Es uniforme Le queda súper bien Vale La Ash Zafiro Let's skip Vale Pro 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 La IQ Hierba morada Hierba mora Vamos con un épico Hielito negro Venga Bye El Budweiser No se pronuncia así Pero bueno La escopeta De los alemanes Duplicado Anyways Vale Gloria Para la llana Ojo Mucho épico T-Rex Nada que mencionar Vale Libertad Let's go Vale Cabecita de Echo Ahora sale A ver que nos sale Mira Este es bonito El cuero No lo había visto Para la escopeta También de De Bandit Y de De Jagger Esos personajes Juegan antiguamente Ahora ya no Pero chaquitilla Para el Jackal No está mal Ahora ya no Pero antes Yo creo que la escopeta Esa daba mucho más juego Ahora es que No la veo tanto usar Pero antes yo la veía usar Anda esta está guay Antes la veía usar bastante La escopeta esa Y ahora ya no se usa tanto No sé No sé Tampoco es mala escopeta En plan Muy rápida Es bastante efectiva Pero sí que verá Que es de muy corto alcance Por ejemplo La del GSG9 No la del GIGN Que os he dicho antes Se ha llegado mucho más de ojo Vale Naranja de seguridad Para Ivana Os lo he dicho Esa escopeta es buena Es muy rápida Pero sí que es verdad Que por ejemplo Es mejor la de La de los franceses La única pega Que la de los franceses La tienes que llevar Equipada con personajes Que suelen ser Gordos Doc Rook Son gordetes Vale De madera para Back Lo podéis llevar con Twitch Puedes llevar la escopeta Con Twitch Que yo alguna vez La llevo en los directos Con desafíos Que me planteáis Y tal Pero bueno Twitch no No dejáis ser también Un personaje Dos de blindaje Así que Esto Qué guapa La P90 De material reciclado Eso luego va Va a juego Con un uniforme Y un casco Que hay para Rook Que también está Súper gracioso Vamos a ver aquí Este épico El Taka Para la Valkiria Qué suerte Está teniendo Le están tocando Cosas muy chulas De skins de armas Sobre todo Le están tocando Cosas muy chulas Esa skin de Valkiria Yo la quiero También en mi perfil Más me toque Porque madre mía Abrí los alfa packs Del Battle Pass Todo mal Todo mal Todo castañas De estas Y no se pone nadie Legendarias Mira Es esta guay El de marina Nos había tocado Antes en otra cuenta El cuero ese Va potente Esto Tormenta de polvo Y quedan Un montón de alfa packs Digo No le quedan muchos Quedan 62 Pues 61 Es lo que le quedan ahora Y ahora 60 con este común Que va a salir Que es un Vale O sea Nos toca el cuero Y la MP7 En la ligera Y en otra más No, la toca el cuero No Creo que la toca el cuero En otra más Es que Tantos alfa packs Vigil de Parabellum Nunca entenderé Los camuflajes de Vigil Porque más camuflado Que su skin de Fault No hay nada Restringido Que creo que estaba duplicado Por lo que me ha parecido Ver ahí al final No sé Si te gusta el sushi Pues puede llevar Un amuleto de sushi Por si lo que sea Ah digo Ese Vale, vale Que es universal Bueno Pues un universal épico No sabía que fuesen épicos Algunos universales O no me acordaba Mejor dicho Como por aquí Desierto Mira Me parece más bonita Esa skin de Zofía Que la Y me parece más práctica Que la legendaria Sinceramente Pero bueno Yo al final Este juego Es como si fuese Una pasarela de modas En plan El objeto es feo Pero es legendario Pues me lo equipo Porque es legendario Y ya está Pero bueno A ver El bandit Shipping Let's keep A ver Nada Serpente antes Para la UMP Nada Luna de invierno Ah va Que no esté que tocar Algún gelito negro más O legendarios Cara Tienen muy buena pinta Hola Que guapo Para Mousy Como mola Casco cerebral Que guapo No lo había visto nunca Es que hay un montón De cositas nuevas Súper interesantes Y súper llamativas De skins La verdad es que Abrir alfa packs Cada season Mola un montón Sangre OPGF de equipo Y es eso En plan Mola un montón Y estas cabezas También de Dokaidi Que están saliendo También yo creo Que son nuevas Pero bueno No estamos dando Tanta importancia Esta es vieja Por ejemplo Porque esa nos tocaba En los pack openings Pasados Pero bueno Ahí está Un épico para Para Sofía La verdad es que Está guay Toda la ropa Que hay en el juego Y eso que van Como que Hay alfa packs Que mantienen El contenido Y otros que los van quitando Yo es que lo dejaría En plan A tuti de contenido Los alfa packs Que haya infinito Que cada personaje Sea único Con sus skins Y sus cosas Pero bueno También entiendo Que el juego Igual no soporta tanto Vale Deagle por ahí Nada por aquí Voy a romper Las palancas De tanto Vale Comunes a tuti Mucho común Uy Pero mira Es común Y es muy bonito No lo voy a negar A mi ese me gusta Mucho para la mira Parece que queda Más muy elegante Como en todas las cabezas Y encima duplicado Que lo ha tocado al principio Creo del pack opening Dickel Aguililla por ahí Ojo Ahora sí Sí Pero qué pasa Pero le van a tocar Todos los camuflajes De las escopetas De los alemanes Que encima Solo la pueden llevar Bandit y Jägger Si la podéis Bueno y el recluta Pero no lo puedes poner Puede llevar Iku y tal Vale Juggernauta Ahí para Fuse Knockfregona Y a Punky Quiero a Knockfregona No a Zofía Punky Parece que vienen todos Desseguido Onda Este está guay Gorovsky Lo noto que antes Un uniforme azul Puedo llevar al Glass Muy guapo Lo puedo llevar ahí A pasarela de moda Como a mi me gusta Si no es común Como ha sido común Voy a darle para atrás Y para adelante 23 alfapacks En estos 23 Tiene que haber un Yerone Confiad en mi Este es en plan De entradilla Y este siguiente También van a ser comunes Los dos Este no es el siguiente Ahora este es común Y ahora se nos queda en 20 Y en estos 20 Van a haber 5 legendarios No ojalá ¿Os imagináis que hay 5 legendarios En 20 alfapacks? No sería la primera vez Que pasa Que hubo una vez Un pack opening Que fue así En plan que eran todos legendarios Mira un épico En estos 20 Duplicado Dos épicos En mente alfapacks Le están tocando cosas Un poco viejas No sé También es verdad Esa máscara de Sledge Lleva en el juego Desde que tengo uso De memoria Yo creo que desde que Me tiraron los alfapacks Prototype Desierto de Yuka O de tres épicos ¿Eh? Es épico Voy a coger del cuello Al que pone los colores En los alfapacks ¿Qué es el chibi? Es una rabia Que muchos chibis sean azules Pero es como Bueno A ver el azul que me toca Y suena ser chibis Casi siempre La de juguete La de juguete Antiguamente era la leche Seguido tocase Ahora toca Y es como Bueno Si la de juguete Como que han perdido valor ¿No? Pero bueno Sigue siendo un camuflaje chulo Porque es muy llamativo Y es para las secundarias O sea que está bueno Los camuflajes así Muy de colorines Molan La verdad Todo lo viejo Parece que estoy abriendo Un pack opening En la season pasada No me lo puedo creer Sigue siendo Son buenos camuflajes Pero Positas nuevas Como esta Que me vas a dar ahora Esto si que es viejo Este yo creo que es El primer camuflaje Que me compré en el juego Para el pack Para el camps del pack Que me encantaba Vamos 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 Venga uno más Uno más Deja de darme cosas absurdas Dame No Deja de ir como un No queremos nebulosa Para las Queremos hielo negro Para las Mucho pedir eso El cárcel este Antes que mencionaba Lo de los cascos Del cárcel Ahí está Casco Bueno pues espero que os haya gustado mucho Este Abriendo packs No vamos a abrir más Porque si no este vídeo Va a durar cuatro horas Nos vemos gente Mira tiene élites También por ahí Nos vemos gente En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!